Vamos a regalos de música para bailar y gustar en esta noche ¡Vamos a bailar! Oye mi Diosito santo, ¿por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas, más la necesito yo Oye mi Diosito santo, tú quieres poder y bueno Abre la boca del cielo y te vuelves a bajar Flores pa' mamá, flores pa' mamá Le traigo a su tumba, donde duerme ya Flores pa' mamá, flores pa' mamá Le traigo a su tumba, donde duerme ya ¡Vamos a bailar! ¡Saludcita con Coca-Cola! Oye mi Diosito santo, ¿por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas, más la necesito yo Oye mi Diosito santo, tú quieres poder y bueno Abre la boca del cielo y te vuelves a bajar Flores pa' mamá, flores pa' mamá Flores pa' mamá, flores pa' mamá Le traigo a su tumba, donde duerme ya Flores pa' mamá, flores pa' mamá Le traigo a su tumba, donde duerme ya Y lo nuevo para la familia de mástas Saludo isso aí, louzo malito Para la familia de mazanas de alcor Flores pa' mamá, vélez y mazanas de gallina Y para mi amigo el famoso check ... ... Los amigos, los papeles de Zunpaco, los machos, los machos, los machos. Complaciendo, complaciendo, con mucho cariño. Saludos ahorita de Zunpaco. Un saludo especial para Josué Sol y Roberto Paredes, aquí disfrutando de los amigos confiteros. Saludos especiales. Un saludo para el mío Esbiltumay, guapachoso. ¡Qué sabor! Con esa cara de lotería, vinita mía, ya no trabajaría más. Me compradía una alita, casito, un vestido de seda y un carro para ir a pasear. Y un marido de viajes a Japón, a ellos se hagan a la luna, si fuera posible mi amor. Deberíamos a la cigüeña muchos besitos para alegrar nuestro hogar. Pero solo son sueños, nada más, sueños que tal vez se realizarán. Pero solo son sueños, nada más, sueños que tal vez se realizarán. ¡Suele, suele! ¡Suele, suele! ¡Ajá! ¡Ajá! Un saludo para Max Chiquito y familia. ¡Eso! Un saludo para Max Chiquito y socialista. Un saludo para Max Chiquito y familia. Un saludo para Max Chiquito y familia. ¡Suele, suele! ¡Vamos a Max Chiquito y familia! ¡Y spoiled, suele! ¡Estoy a Miguel! ¡Muy bien, chiquito, chaul! Música Y nos saludo para Max Chiquito y familia. Pero solo son sueños, nada más, sueños que tal vez se liberan. que tal vez se realizarán, pero solo son sueños nada más, sueños que tal vez se realizarán. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque ella está madurita, te le llegas a la manzana Y cuelcas de las ramitas, te está cayendo de buena Porque ella está madurita, parezca el alcohol Que es eso que comes, o que te pone buenita Que estás como quieres mami, como quieres mamacita Porque con esas cadenas y con esas cinturitas Te está cayendo de buena, mamacita Te está cayendo de buena, mamacita Eres todo un porro, eres un cuerpazo Eres todo un gromo, un mancá y un agazajo Eres todo un porro, eres un cuerpazo Eres todo un gromo, un mancá y un agazajo Pausa, manos al cor, está haciendo a Cualito al coro, eso A Roberto al coro también, eh Seguimos, seguimos hasta las dos de la mañana Me arregasta la manzana, que cuelga de las ramitas Se está cayendo de buena, porque ella está madurita Me arregasta la manzana, que cuelga de las ramitas Se está cayendo de buena, porque ella está madurita Que es eso que comes, o que te pone buenita Que estás como quieres mami, como quieres mamacita A los pares a la calle, cuando se va a la luz A todo lo vuelve loco, un veneíto A todo lo vuelve loco, un veneíto Eres todo un porro, eres un cuerpazo Eres todo un gromo, un mancá y un agazajo Eres todo un porro, eres un cuerpazo Eres todo un gromo, un mancá y un agazajo ¡Oye, va, va, guanzanitas! ¡Con huellas, la llorna! ¡Ja, ja, ja! En el caso de la manzana, que cuelga de la ramita Se está callando de buena porque ella está madurita En el caso de la manzana, que cuelga de la ramita Se está callando de buena porque ella está madurita Quisiera saber qué comes o qué te pone en tu herida Que estás como quieres mami, como quieres mamacita Porque con esas cadenas y con esas cadenas De esas cadenas no de buena, mi mamacita De esas cadenas no de buena, mi mamacita Eres todo un porro, eres un cuerpazo Eres todo un gromo, un manja y un agazaco Eres todo un porro, eres un cuerpazo Eres todo un gromo, un manja y un agazaco Quierica de la manzana, quierica de la manzana para ti Quierica de la manzana, el sabor Quierica de la manzana, los cachorros Y cantaba sana Eso, complaciendo, complaciendo en esta noche especial, claro que sí Saluditos por ahí Eso, y arriba en las cielitas Salud, sí El amanecer salgo a caminar en las hermesas Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre, mujer Y me da más serio a pensar que no estás con él Cada amanecer me abrindo, llame pero en las hermesas Siente soledad hoy en fiel Y mis manos van para tu ayer Tu año destina todo a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé de ser tu día Y ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé de ser tu día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía ¡Súper! Directo a tu corazón Con los cachorros Este prometido Que te de olvidar Tú te vas, querido Yo te supe dar Este prometido Oh, oh, oh Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con lo que Y yo no hay así, yo nada con tu capricho Si yo sé, es a mí a quien querés Ser feliz conmigo, pues conmigo conoces el amor Eres amor chiquita, esto que por ti lo siento Estaba yo muy triste cuando ella apareció Los ojos que fascinan me captivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente voy a quedar todo mi amor Solo voy a llegar todo mi amor Y solo tengo señalos de ser blanco Y por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena, no eras para mí Ella es la mujer más bonita de la ser De tanto yo no tengo que yo no me quiera A pesar de la envidia que existe allá afuera Por eso amor que no hay es a la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Te juro que te amo, amor Afuera Afuera está lloviendo Te juro que te amo Ahora estás llorando más porque yo ya Es que tú volverías Y todo aquello ya es locura recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y aunque sobraste por dentro Te quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sobraste por dentro Te quedas tú Y si alguna vez quieres regresar Aquí estaré Esperándote en los cachorros Si alguna vez quieres volver Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides En el mundo existirá Alguien Que te espera y te senta Tal vez como eres Te quedas así Así como eres Y la mía ¿Dónde está la gente contenta en esta noche? La gente contenta con la mano arriba Arriba la mano Arriba 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 Para comprasar con mucho cariño Ahí a ver los compas Ahí Buenas noches Muchachos Ablaciendo a Roberto Alcor Ahí patrocinador de la otra hora Que al rato Al rato continúa con los cachorros Un día Un día se dijo Te quiero Un día se ha sacado temor Un día le bajaba el cielo Un día le bajaba el sol Le daba tantas preguntas Y ahora se fue el primer error Era la cosa que le daba Le dices de mi corazón Habrá cambiado mucho Usted me dice a Dios Pero eso no será que esté el que lastimó Que me den es el cielo, que me den es el sol Que se han venido juntos en mi corazón Que me dejas llorando, y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando, ahora se habla que yo estoy solito Siento que estamos en capaz, y yo prefiero llorar querido Voy a llamarme en la cara, o la gente se mueve bonito ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Eso! Y la huentecita, las mujeres, huentecita, 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 ¡eso! Un día le dijo un pequeño, un día un beso de amor Un día le bajaba el cielo, un día le bajaba el sol Le daba las cosas juntas juntas, que aún es el confinador Que tenga cosas que me daba, que dígame mi corazón Ahora he cambiado mucho, usted me dice a Dios Pero eso no se va, no estén me lastimó Que me den es el cielo, que me den es el sol Que se desvino juntos en mi corazón Se me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando Ahora se habla que yo estoy solito Siento que estamos en capaz Y yo prefiero llorar querido Voy a llamarme la cara O la gente se mueve bonito Se me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Siento que estamos en capaz Y yo prefiero llorar querido Se me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Siento que estamos en capaz Y yo prefiero llorar querido No, no, no Y cómo se las están pasando mi gente bonita Venga el chiflido fuerte a los hombres Y dónde están las damas Venga la tuya, venga la tuya Las damas Compartiendo esta noche inolvidable En este convivio, por supuesto Los grandes amigos Ahí por supuesto Uy, eso era para mi placer No para ti muchachita A bailar y gozar Con los cachorros Que debo cada vez caminar Descansa en mi Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Y ente Muchachita Dime lo que hace lejos de tu hogar Confía en mi Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Desprenderé Muchachita De ojos tristes Besáblate en mi brazo Dándeme todas tus miras Y es que saca de tristeza Descansa en mi Dame un poco de mi vino Siéntate junto a mi ojera Y soy mi hermosa Menece Para mi Muchachita Música 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 Cuando recibas esa carta tú Seguro abriste y haces sobre el sol Que a tu cuerpo es muy temprano mejor Con toce rojos así le diste yo El calendario te dirá el porqué El revitente te hablará de ti Y otra vez te recuerdo Te hará con manos Te dirá con ese amor que tú Aún me sigues amando Y pensarás en mis cosas Correrás viendo las rosas que manté Son doce rosas que hablarán de ti Son doce rosas que te gritan tú Y hay un amor que para mi tú Sé que sientes lo mismo por ti Perdóname Sin ti no sé qué hacer Venga ya detenar Y acércate un poco más No te voy a lastimar Prometo ser infierno y coraz Música Y acércate un poco más No te voy a lastimar Prometo ser infierno y coraz Y acércate un poco más Y acércate un poco más Y acércate un poco más Y esperemos que en tu vida Nuestros platos se unen sin más Y acércate una Si yo tengo un beso, que llena de ese eterno Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Y estaré en mi pecho, que vuelve a estar Conviértete ahora en ama y señora de todo mi cuerpo Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda La verdad no te olvidé Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si un sentimiento de amar hará ya mi espalda Si del Si tú la ves más que amigo como hermano Ven y entregármela en la mano Yo soy un hombre, un poco, una mujer Quiere que borrar la mía, quiera que sin ella Quiere que borrar la mía El sabor de los cachorros No sonríes como antes Has cambiado de pereza Uno ríe y otro llora Es el fuego del amor Mi cariño sin ti Sin tener un emoción Sin sentir el calor De tus besos moriré Aquí mira como se me vea Aquí mira como se me vea Como lo baila, como lo goza Quiere mirar realmente eso Sabiendo que no puedo querer llegar hasta más allá Sabiendo que solo no puedo querer Es como querer tener a ese corazón Que hoy otro es el dueño Ya con amor estaré No me puede querer Y yo le voy Yo no sé si mañana Que hoy otro es el dueño 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 Cuando la conocí Ah, 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 ah ¡Oh! ¡Volvete el merete! ¡Volvete los cachorros, señor! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Volvete los cachorros! Escucho de apoyar, se puede volver a caer en eso que en mi corazón no en la vida está Y todos duermen, se está así, que me gustó por tu miedo de ti Y yo no quería, yo no quería, a todos los que vivieron mi vida Y en mi corazón, a tu corazón, y ella es feliz, porque yo estoy feliz Seré feliz, por su amor Te pido perdón, que a veces me quiero ver, me gustó que nunca más Te pido que calles, para que te acuerdes, que eres un pleno de mi vida Una noche de compas, una noche loca, en la plena se olvide tu boca Te pido perdón, que te acuerdes, que eres un pleno de mi vida No te acuerdes, que eres un pleno de mi vida Te acuerdes, que eres un pleno de mi vida Tuñas y sonrisas, la mujer Mi amor de amar, mi amor de aquel Acláricame, alzame como el aire de amor La fuente como el huracán Que ciega mi mente Pero con fuerza Diecinueve años para ti, amor Eres más de serena Vienes con brazos de piedra Porque sabes que te quiero Y me dejas que me muera Otras viejas horas Porque voy a enloquecer Que ella se da para siempre Cuanto amarte, la verdad es Una, una, una Si ella me quiere Una, una, una Que no es ella como tan solo se quiere Una sola vez No, 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 no La mano arriba, la mano arriba Mi gente linda de Zumbango, Zacatepec Arriba 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 La noche salí con los amigos Sobre el control Oh, 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 oh Le doy toda la noche a los tratos Y si quieres toque demasiado Caíte conciente a la calle Yo te he quemado el sol Oh, 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 oh Nadie de mi mujer peleando la puerta Y yo pidiendo nada Porque se me reventaba la cabeza Dale, llega, dale Se me da en la ventana Trencerme el aire Que una montaña de sol Ya que Ahora estoy por dos de ella La noche se miraba Dale, llega, dale Se me da en la ventana Trencerme el aire Trencerme la botella De sol de la noche Cada vez Cuando se me da en la ventana Trencerme el aire Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que de verdad, Vocês han dicho Los amigos sobre este otro Oh, 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 oh Trencerme toda la noche a los dracos Y si quieres tome demasiado Oh, 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 oh Diré, sujecerme a la casa Que me quemaba el bot Oh, 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 oh Da idea de mi mujer peleando la puerta Y yo pidiendo? Porque se me reventaba la cabeza ¡Ah, oh, 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 oh! Déjame en la rejana, prenderme el aire, prenderme una botella de sol a blanque, a la México dos y media, cuando me pique la vida. ¡Esto sigue! Déjame en la rejana, prenderme el aire, prenderme una botella de sol a blanque, a la México dos y media, cuando me pique la vida. Déjame en la rejana, prenderme el aire, prenderme una botella de sol a blanque, a la México dos y media, cuando me pique la vida. Déjame en la rejana, prenderme una botella de sol a blanque, a la México dos y media, cuando me pique la vida. ¡A los más chingales por ahí! 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 ¿Sabes? Yo pensé que era más fácil ¿Cómo dices? Encontrar tu forma Para mí, de siempre ya sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño cañizan Y a mi cuerpo es la rutina Y se ha de cambiar En los momentos más difíciles Me quedo en ese lugar En nuestro amor ya no hay secreto Se ha de darme los dos Y dejas cuente a nuestros miedos Voy a ingresar contigo Ven y dar la saciedad Vuelve y salva me llenaró En esa soledad que roba Ven y dar la saciedad Con un sentimiento y sabor Para todos ustedes Con mucho cariño Ok, cabas y caballeros ¿Cuándo quieren seguir bailando En esa noche? Ahí disfrutando Ahí con mucho cariño El estilo de la gana musical de Guatemala Dicho es un cachorro Para todos ustedes Los presentes bailadores de corazón Cumplaciendo Esto es para todos los que Van a seguir en las viales el día de mañana Digo coca, coquita Vete esos tambores Dos, un, tiqui, 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 tata Un ritmo sabrosito Sabroso, jugarecito Mominito, movinito La gosa Uno, dos, tres Lunes, príncipe de semana, príncipe de semana No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar Tégase mis embarques para que volvieras carné No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar ¿Qué muere? Estoy muy golpeado, estoy muy golpeado, estoy muy golpeado, no voy a trabajar. Mi amor where the Christ isед, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar